La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, abogó por liberar a Israel Vallarta, quien lleva 14 años en prisión preventiva por presunto secuestro, al considerar que su captura fue fruto de un montaje policial. En una conferencia de prensa, Sánchez Cordero comparó el caso de Vallarta con el de su expareja, la francesa Florencia Cáceres, que fue condenada a 60 años por el mismo caso, pero liberada en 2013 por irregularidades en el proceso de arresto. Si a mí me preguntan, les puedo compartir que todo el análisis y estudio que se hizo en el caso de Florencia Cáceres y la resolución sobre ese caso es perfectamente aplicable al de Israel Vallarta, opinó Sánchez Cordero, quien en 2013 votó a favor de liberar a la francesa siendo magistrada de la Suprema Corte Mexicana. La OE secretaria de Gobernación subrayó que su captura en 2005 fue fruto de un montaje y criticó que tras más de 14 años todavía no exista una condena sobre Vallarta, ni condenatoria ni absolutoria. Creo que es una violación flagrante de sus derechos humanos que en 14 años no haya tenido una sentencia, reprochó Sánchez Cordero, quien ha mantenido reuniones con familiares del acusado. Florencia Cáceres e Israel Vallarta fueron arrestados el 8 de diciembre de 2005 en la capital mexicana acusados de liderar una red de secuestros. Ambos fueron detenidos en un macrooperativo policial que fue televisado en directo por una de las grandes cadenas mexicanas y que semanas más tarde resultó ser un montaje. El caso terminó desencadenando un conflicto diplomático entre Francia y México, y aunque la joven francesa fue liberada y absuelta por los vicios en el proceso en 2013, Vallarta sigue detenido y a la espera de sentencia. Este caso es un parteaguas en la historia del sistema penal de nuestro país. Se dio evidencia de cómo la policía, que debe ser la que debe cuidar a la población, es la primera que violenta derechos humanos, expresó Sánchez Cordero. La funcionaria, quien estudió a detalle el vídeo de la captura cuando estaba en la Suprema Corte, expresó que los tres presuntos secuestrados por Vallarta y Cáceres eran actores y subrayó que les falló el montaje. Opinó que las autoridades policiales no eran muy doctos y hachas en la escenografía y señaló inconsistencias como el hecho de que uno de los secuestrados tuviera una venda sin estar herido o que el reportero que transmitía la liberación ya conocía lo que había dentro del domicilio antes de entrar. Se pueden dar cuenta de cómo el reportero, antes de entrar al lugar donde supuestamente había secuestradas las tres personas, él hace el anuncio de que hay una pareja de secuestradores de origen francés de la banda de los Zodaco, recordó. El que fuera director de la Agencia Federal de Investigación durante la captura de Vallarta y Cáceres, Genaro García Luna, fue arrestado el pasado 10 de diciembre en Estados Unidos acusado de haber colaborado con el cártel de Sinaloa cuando desempeñaba cargos de seguridad pública en México.